Por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido y comercial, fue presentado a audiencia inicial Erickson Samuel Ordóñez. Este joven expresó que no pertenece a ninguna banda y que el ACA que le decomisaron es de un tío. Un dos hiembro de riego en México, entonces él dejó el arma ahí alzada. Estaba alzada, pues nadie le tocaba a Soler. ¿Pero usted sí sabía que su tío le había dejado? Sí, nosotros sabíamos, pero estaba alzada, como nadie le tocaba, como nadie le tocaba a Soler. Es que él ya está de edad, ya está. Entonces él estaba alzada a la misma bala. ¿Y qué le dijeron los elementos de Dipanco cuando llegaron a su casa? Que ellos pertenecían a una banda, a la banda de los pelones, todos que agarran los de los pelones, dije ahora. El Pajo trabajando. ¿Y el Taller Rodríguez? ¿De qué temo? Sí, de la soldadura, todo es pintura. ¿Es decir que usted no camina delinquiendo? No camina delinquiendo. No, si yo consumo, pero consumo de las malvadas, pero es para consumo mío. Cuando vengo a trabajar, me he hecho ya para dormirme, es todo. La detención del imputado la realizaron elementos de Dipanco en tablones arriba. No obstante, Erickson Ordóñez también explicó que nunca se ha dedicado a delinquir. Faltaba 20 para las 5, dormido, de la mañana. Dormido estaba. ¿Y con quiénes más está usted? Yo solo estaba. Porque mi tía duerme en otra casa. Yo duermo aparte. ¿Es acá entonces? ¿Usted nunca la ha manipulado? Nunca. Ni he conocido a los animales yo. ¿Y su tío es el esposo de quién? De mi tía. ¿Con la que usted vive? ¿Ah? Sí, con la que yo vivo. ¿Y él es tío político? Tío político. Sí. Así mismo, el detenido dijo que consume marihuana para relajarse, pero que no vende. Y el arma tipo AK es de su tío, quien la dejó guardada porque se fue para México. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.